Hoy en A Tu Salud Light, la doctora María Isabel Acosta, desde California, Estados Unidos, nos explica qué es la preeclampsia y sus riesgos. El chef Ismael Parababí nos enseñará a preparar unos suculentos espaguetis negros. Elena Navarro, desde España, nos explicará cómo los aromas que incluimos en nuestra vida nos permiten vivir en armonía. Te compartiremos una rutina para que fortalezcan la zona abdominal y lumbar desde la finca Vista Ranch. Te iremos cómo eliminar los cólicos menstruales con una infusión de onagra. Y en Minutos de Vida, el doctor Pablo García nos cuenta cómo dejó atrás su gordura. Hola amigos, para los expertos en salud mental no existe eso de la vida es así, todo no se puede o son épocas difíciles. Porque nuestra cotidianidad sencillamente es el reflejo de cuánto confiamos en nosotros, cuánto nos amamos y por tanto en cuánto nos atrevemos a accionar. Lo cual nos hará más o menos afortunados. Por ello es importante cuidarnos a nosotros y a los nuestros, siendo cada día más responsables de la prevención en salud. Razón por la cual, aquí en A Tu Salud Light, siempre buscamos la guía de los mejores. En cada edición ponemos todo nuestro esfuerzo para, junto a un panel de expertos, llevarles la mejor información del mundo del bienestar. Espero que lo disfruten. Bienvenidos a Tu Salud Light. ¿Por qué es posible llorar sangre? Llorar sangre no es un fenómeno paranormal ni un milagro. Es posible y se conoce como hemolactria. Y aunque es poco frecuente, puede ser síntoma de algunas enfermedades del ojo. En el pasado, la hemolactria se relacionaba con sucesos milagrosos y fenómenos sobrenaturales. Pero hoy se sabe que esta anomalía tiene una explicación científica. Aunque no siempre se llega a conocer el origen de la hemolactria y a veces desaparece espontáneamente, existen diferentes causas por las que nuestras lágrimas pueden contener sangre. Como traumatismos, conjuntivitis, tumores vasculares benignos, várices o telangiectasias, tumores, neoplasias conjuntivales, infecciones y abuso de los lentes de contacto, entre otras. La preeclampsia es una complicación del embarazo que se genera por trastornos hipertensivos que a su vez pueden producir daños renales que afectarán tanto a la madre como al bebé. Para conocer en detalle sobre estos riesgos, nos acompaña la ginecopsetra María Isabela Costa desde California, Estados Unidos. La preeclampsia es un trastorno hipertensivo del embarazo que se caracteriza por incremento de presiones arteriales después de la semana 20 del embarazo asociado a proteinuria, que es pérdida de proteínas por la orina, con o sin daño a órganos terminales. Para nosotros los órganos terminales es el cerebro, el riñón, el corazón, incluso el feto. Para nosotros el feto es un órgano terminal. Definitivamente los factores de riesgo para preeclampsia los podemos dividir en dos grandes grupos, modificables y no modificables. Modificables es cuando yo puedo trabajar en el factor de riesgo. Te voy a poner un ejemplo típico, el hábito tabaco. Fumar es un factor de riesgo modificable. ¿Por qué es modificable? Porque mi paciente puede dejar de fumar y disminuir el riesgo de que tenga preeclampsia. Ahora tengo otros que son no modificables, como por ejemplo la edad. Yo no le puedo cambiar la edad a un paciente. La paciente tiene 40 años, tiene 40 años, no puedo hacer nada para cambiar eso. Entonces dentro de los factores modificables nosotros tenemos el hábito tabáquico, el sobrepeso y la diabetes previa al embarazo, podemos modificar el control de la enfermedad. Entonces no es lo mismo una paciente diabética que se embarace teniendo niveles completamente descontrolados a que tengamos una paciente igualmente diabética, pero que tenga un mejor nivel de control. Dentro de las enfermedades no modificables, nosotros tenemos el antecedente previo a una preeclampsia o a un embarazo anterior, cosas como la diabetes también está ahí, porque no te puedo quitar la diabetes, especialmente la diabetes tipo 1. Y otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus o la artística de marcoidea. En regla general, el tratamiento de la preeclampsia es terminar el embarazo en el momento adecuado donde yo pueda garantizar que el recién nacido va a tener una probabilidad de sobrevivencia lo más alta posible. Los mecanismos epigenéticos regulan Opción A, la expresión de los genes B, la espina dorsal C, las reacciones cerebrales Al regreso sabremos que regulan los mecanismos epigenéticos El chef Ismael Parabaví nos enseñará a preparar unos suculentos espaguetis negros salteados con camarones, alcachofas, espárragos, más peperoncini Y Elena Navarro, desde España, nos explicará todo lo relacionado con la aromaterapia Quédense ahí, porque ya regresamos